El material esparcido en la vía, al parecer por un camión transportador de alimentos para animales y que ya fue identificado por la Secretaría de Tránsito de Bello, obligó al cierre preventivo por más de tres horas entre el ingreso al intercambio vial madera sobre la autopista norte hasta el peajito social de Copacabana. Más de 10 operarios de autovial atendieron la emergencia. El reguero de concentrados se extendió por más de tres kilómetros, obligó a los organismos de atención de emergencias a recogerlo con escobas y palas durante buena parte de la mañana para garantizar la seguridad de los conductores. Escoba y pala para recoger todo eso. Y huele feíto también. No, es que recuido, eso lo sacan de las tripas y de las plumas de los pollos. Y eso tiene hasta harina de esas tostadas. Este material generó siete accidentes en la vía antes del cierre preventivo. Por eso, y según el Código Nacional de Tránsito, el propietario del vehículo deberá pagar una sanción contravencional por no asegurar la carga, de cerca de 383 mil pesos. Ahí es que está hasta Niquía, más abajo. Esto va a caer hasta el peajito. Aunque la vía está habilitada, las autoridades de movilidad piden prudencia a la hora de transitar por este eje vial hacia el norte del Valle de Aburrá, porque el concentrado dejó un líquido deslizante que podría causar más incidentes.